Thalía sorprendió a sus fans durante su regreso musical con un atrevido escote que enloqueció las redes sociales. La cantante promovió su nuevo sencillo, lento en Miami e impresionó irradiando belleza. La intérprete de amor a la mexicana compartió varias fotografías del sexy look que lució para la ocasión en su cuenta de Facebook y en su perfil de Instagram publicó un breve video haciendo movimientos de rumba que acompañó con un divertido juego de palabras, mueve tus piñas. El ajustado vestido beige con el áñez de Thalía deslumbró a todos sus seguidores. El look que le hizo llega tan solo pocos días después de que la esposa de Tomimoto la recibiera críticas con un video en el que aparecía en la playa luciendo también un escote pues varias personas se preguntaron si la cantante había pasado por el quirófano para ajustarse el gusto.